Ok, pues nada, en una nueva sesión, un nuevo capítulo de lo que es noveles online, os traemos a Dr. Aymar, un artista de Apple Game Records, que está en Fuenlabrada, España, es desde donde está haciendo música, y lo hemos traído aquí para que lo conozcáis, es un artista que tiene un estilo muy peculiar, que cuando vayáis a escuchar su música, vais a sorprenderos, tiene un último sencillo, su último sencillo titulado Who Gone Talk, ahora está a más de 20.000 reproducciones, y nada, vamos a dejarnos de historia y de preámbulos y vamos a dejarle a él que se presente a todos aquellos que siguen la música de Guinea Ecuatorial, todos los que siguen este canal, Grand Friend, y todos los que le están viendo, ¿no? Vamos allá, Aymar, preséntate. Ya, bueno, yo me llamo Dr. Aymar, normalmente la gente me llama Doctor, DR o Aymar, depende, o sea, como les venga, y bueno, yo voy haciendo música así, en serio, en serio, llevo ya, este es ya mi segundo año, tengo unos cuatro sencillos lanzados, el último de ellos, como bien has dicho, es Who Gone Talk, y bueno, pues así vamos para adelante con la música, a ver qué tal salve. Ahora que acabas de decir que llevas dos años haciendo música, me he acordado de lo rápido que fue para Bad Bunny, a Noel, a Osuna y toda esta gente alcanzar el éxito. Tú llevas dos años y ya estás empezando a ganar un poco de visibilidad entre los artistas de tu nivel. ¿Crees que dentro de todo lo que has estudiado, bueno, has estudiado, has podido investigar por tu cuenta, ¿crees que hoy en día es mucho más fácil para un artista llegar al éxito que antes? En mi opinión, sí. Hoy en día sí que de las redes sociales de que, yo que sé, por cualquier tontería o lo que sea que hagas en tu canción, o digas en tu canción, o cualquier baile que salga en tu canción, te puedes hacer viral, ya sea por Instagram, ¿sabes? O sea, tú eres el artista, tú eres el que compone, tú eres el que la gente se encarga de hacer el resto. Ok. Bueno, vamos a ver. Quiero que seas muy sincero en esta pregunta, tío. ¿De dónde te inspiraste para Who Won't Talk, para la canción Who Won't Talk? ¿Qué es lo que te inspiró a escribir esa canción? Es que, en verdad, la historia de la canción Who Won't Talk es algo así como un poco rara, porque diría más o menos que la canción es un mash-up, o sea, básicamente lo que hago es trozos que tenía... Bueno, a ver, empecé la primera parte, la primera estrofa de la canción, sí que la empecé, porque yo tengo mi primer sencillo que saqué, se llama Facts Freestyle, y claro, yo cuando estaba escribiendo, o sea, estaba escribiendo la primera estrofa, yo lo tenía pensado como que fuese, como que iba a ser la segunda parte de ese Facts Freestyle, ¿entiendes? Entonces, luego ya, pues, fue saliendo la canción a más a más, me salió el coro, luego ya la segunda estrofa, lo junté todo y dije, qué cojones, tío, una canción entera nueva, y en vez de Facts Freestyle, pues, le pongo Who Won't Talk, que era el tema que más se repetía en el coro y demás. La gente, he estado, he mantenido una llamada, una videollamada hace unos meses con Richie Blink, que también vive ahí en Fuenlabrada y habéis hecho alguna colaboración, y le hice una pregunta acerca de Fuenlabrada, ¿no? Yo veo que vais muy de calle, muy de underground, pero, no sé, si nos ponemos a comparar barrios de Madrid, Vallecas es mucho más, mucho más, vamos a decir así, duro, ¿no?, que Fuenlabrada. ¿Es real esa calle que vendéis en vuestra música? ¿Es real esa calle ahí en Fuenlabrada? Nosotros vendemos lo que vivimos, nosotros no vamos a vender lo que no vivimos, nosotros hablamos lo que nosotros vivimos el día a día. A ver, tampoco no es que sea día a día de lunes, martes, miércoles, no. Nosotros lo que nos ha pasado es lo que haya pasado en Vallecas, haya pasado en Muestres, no. Nosotros lo que hemos vivido es lo que hemos vivido, no nos centramos en otra cosa. Ok. ¿Cómo descubriste el Drill? El Drill, a ver, básicamente, cuando yo me enteré de qué era Drill Drill, fue gracias al grupo 970 Block de aquí de Madrid, y que fue cuando más o menos escuché su canción, que rompió, y claro, de ahí es cuando ya empecé a saber qué era Drill, porque ellos lo presentaron como Spanish Drill, y luego ya a partir de ahí, pues ya me empecé a meter a lo que es el UK Drill, que es más o menos como el Drill, que es el Drill top mundial, y ahí fue cuando descubrí lo que es el Drill. Dices en tu canción que la tía te dio un mensaje a las 2 de la mañana. Yo. Eso es real, es real, es lo que te he enviado un mensaje a las 2 de la mañana para pedirte un bebé. Yo no miento, no miento, tío, te digo que no miento, no miento, tío. ¿Tantas ganas tenía? ¿Ya lo podías aportar? Yo no sé, tío, no sé, no sé. Lo único que sé es que fue verdad, tío. Lo único que dije que nada, tío. Es que es como lo digo en la canción, tío. Yo no tengo ningún plan de estos, tío. Estás empezando a flipar, tío, y paso, tío. Lo dejé ahí, tío. ¿Qué es lo que ves tú para poder comer? A ver, en cuanto a esa parte de la canción, vale. Sí. Deja que te lo explique. A ver, en verdad, la gente me dice, no, esa frase tal, no sé qué, que sí, está muy dura. Y muchas veces, ahora que escucho la canción, es como que dice, ojalá pudiese volver atrás y cambiar esa barra. Te juro que no sé qué es lo que pondría para sustituirla, pero ojalá poder volver atrás y cambiar esa barra. Porque ahora mismo que lo pienso, o sea, no es que no tenga sentido. Sé lo que, yo sé lo que quería decir ahí, pero es como que, nada, preferiría cambiarla, ¿me entiendes? Pero, nada, yo no vendo nada para poder comer, ¿sabes? O sea, yo estudio y eso. Yo lo que quería hacer más, yo cuando escribí esa barra, lo que quería hacer era más o menos como, la canción se llama Jugonchal, que significa, o sea, ¿quién va a hablar, me entiendes? O sea, a lo que yo me refiero es, hay gente que usa varios modos para ganarse, hay quienes trabajan, hay quienes roban y demás. Y claro, una cosa que sí que me chaca bastante es que aquí en España, los Tom Banta y gente así, o sea, ellos venden, ¿sabes? De eso, de ese dinero que ganan, esa gente de ahí sacan su comida a día, ¿me entiendes? Su dinero para pagar un alquiler, para poder comprarse ropa, para poder comprarse medicinas y están malos y todo eso, ¿me entiendes? O sea, hay gente que habla mal de eso, hay gente que ve eso como que dicen, ah, esta gente tal, no sé qué, no sé qué hacen ahí, no sé qué, les critican, ¿me entiendes? O sea, se dedica a vender para poder comer y es cuando digo, ¿por qué tienes que hablar de esa persona? O sea, my own business, ¿me entiendes? O sea, céntrate en tus cosas, deja a la gente en paz, no hables, no es tuyo. Por muy malo que sea eso, o sea, para no buscar ya sea un lío o lo que sea, realmente o sea, enfocarte en lo tuyo, lo que tú tienes que hacer y ya está, o sea, no hables. Claro, ahora entiendo el concepto de la canción, ¿vale? Ahora entiendo perfectamente a qué es lo que te referías con el título de jugo en top, es decir, haz lo que tengas que hacer para ganarte la vida, el que hable, el que hable. Claro, y el que hable, el que hable, exacto. Entiendo perfectamente. ¿Y venderías tu música para comer? A ver, vender mi música en términos de venderse la otra discográfica o algo así. ¿Qué opinas de darle todos los derechos a una discográfica? Si tengo que hacerlo para dar de comer a mi familia o para darme de comer a mí mismo, voy a hacerlo, ¿sabes? O sea, no te voy a mentir. Me gusta hacer música, la música del parión. Hago música desde hace bastante tiempo. Pero si tengo que hacerlo para poder comer, o sea, lo voy a hacer sin dudarlo. Ok. ¿Qué es lo que has tenido que afrontar por hacer música en inglés desde Fuenla? Ya sabemos que la sociedad española es como es. Y porque te pongas a hablar inglés mejor que otra persona, eso te puede traer muchísimos problemas. Yo supongo que has tenido varios encontronazos o algún que otro encontronazo ahí con la gente, ¿no? ¿Qué es lo que has tenido que afrontar por hacer música en inglés desde Fuenla? No, a ver, yo en verdad a mí nadie nunca me ha criticado ni me ha juzgado por hablar mejor o peor inglés, ¿sabes? O sea, yo cuando empecé a subir, empecé subiendo freestyles antes de filmar con Apple ni nada de eso, o sea, yo empecé subiendo, yo qué sé, yo escribía mis tonterías que yo te digo que son cosas que, si yo las veo ahora, digo, ¿cómo se me va a ocurrir escribir eso? O sea, ahí es cuando, más o menos, empiezas, tío, empiezas a escribir cualquier tontería que se te ocurre porque, claro, estás viendo que lo hace otro y tal, no sé qué, nada, tío, y esto es lo que peta, entonces, venga, va, voy a escribirlo así, 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 ¿sabes? Y, claro, es como quien dice, nada, pero en verdad la gente, siempre que yo subía esas cosas, la gente decía, bueno, tú de dónde sacas ese inglés, lo haces más bien, sigue así, vas a llegar lejos, o sea, a mí nadie nunca me ha... Ah, porque, porque... No he dicho nada por eso. Kit Keo, cuando Kit Keo empezó, tuvo controversias con esto de hacer cierta letra en inglés, ¿no? Bueno, no sé, o sea, a ver, no te voy a mentir, yo en los comienzos de Kit Keo no estaba muy al día de lo que era el panorama de la música en España, ¿sabes? Pero, no sé, o sea, yo creo que, no sé, la gente sé que aquí es muy de mente cerrada, ¿sabes? Que si no entienden algo o lo que sea, pero también, o sea, es como muy hipócrita, porque a la misma vez que ven a alguien de aquí que hace algo en inglés y dicen, bueno, es que no te escucho porque no te entiendo, pues al mismo tiempo le ves escuchando a otros artistas de Estados Unidos que no les entienden, ¿sabes? Y están todo el día con la misma canción, ¿sabes? Que, a ver, que me da igual si quieren escuchar a otros, pero que, básicamente, o sea, si te das cuenta no tiene sentido. A raíz de esta pregunta nos gustaría que nos hables de las dificultades de ser descendiente, afrodescendiente en España, ¿no? Y dedicarte al mundo del entretenimiento. ¿Qué dificultades te has encontrado o crees que esas dificultades ya no existen en lo que es la sociedad española por ser negro? En cuanto al mundo del entretenimiento, aquí en la sociedad española, según, a ver, no es que haya estado, llevo yo mucho en esto, ¿sabes? Pero según, más o menos, o sea, lo que yo veo es más que nada como, es un plus, ¿sabes? O sea, es algo que te suma ser afrodescendiente. Aquí ser negro, pues, ¿sabes? Está de moda, ¿sabes? Ser negro ahora está de moda, ¿sabes? Estos negros ahora aquí los petamos, ¿sabes? Por así decirlo. Está de... Pero negros aquí ahora... Es curioso que digas... Es curioso que digas que está de moda, pero... ¿Cuántos main artists en España conoces que son negros? A excepción de los productores de... De Reelsby, Ichibuko Sans. Hay un negro ahí que también es de Guinea, es de Guinea Ecuatorial. Creo que es Buko, que es de Guinea Ecuatorial, pero no hay ningún gran raper o gran artista. Bueno, con Chabuika, pero en fin. Bien, ¿cuántos artistas negros conoces ahí en España que estén teniendo tanto éxito? No, en verdad no... Sí, en eso sí que tienes razón. No hay raperos, así que estén teniendo tanto, tanto éxito. Tanto éxito que sean tan reconocidos. Pero, no sé, yo creo que es por esto. Es porque la gente aún no se ha... No se ha... No se ha esto. No se ha avispado, ¿me entiendes? Pero sí que hay artistas negros que están saliendo. Bueno, en el Drill tenemos a Patrón, tenemos a los 9.70, o sea, tenemos a Patrón, tenemos a B10, tenemos a KG, en Barcelona tenemos a Moja de B, tenemos a GB1 y hay un par más que están saliendo, ¿sabes? Que se están haciendo bastantes virales y la gente les está escuchando bastante, ya no solamente en Barcelona, Madrid, sino por toda España. Ok. No, está claro que hoy actualmente el mercado español se ha abierto mucho más y hay muchísimas más oportunidades para los inmigrantes y todo el extranjero que quiera hacer música desde dentro de España, pero no están al nivel de Francia ni al nivel de Inglaterra. Exacto, no, pero yo creo que este es un comienzo para España, ¿me entiendes? O sea, yo creo que de aquí a unos años, o sea, dos, tres años así, el mercado musical español va a estar muchísimo más abierto, la gente va a estar muchísimo más abierta de mente, lo cual va a abrir el camino a muchísimos más artistas. A lo mejor los que estamos ahora empezando y demás, puede que ese sea nuestro momento en el que vamos a hacer el boom, o a lo mejor, yo que sé, que sean los que vienen detrás de nosotros, son los que harán el boom, pero yo que sé, estoy 100% seguro de que ya no solamente será Kike o Resby o Morat, no, o sea, habrán muchísimos más artistas que ya no nos quedemos solamente estancados en, yo que sé, en un contrato de seis números o tal, que a lo mejor también nos lleguen millones y todo eso. No, de hecho, de hecho, la influencia de la música africana se está notando, en el último trabajo de Resby puedes encontrar mucho Afrobeat, en el último trabajo de Kruf Kafune también hay Afrobeat, ¿sabes? Y hay colaboraciones con artistas marroquíes. No, no había, no sé, en verdad, a Resby no lo escucho mucho, sé quién es, ¿sabes? O sea, pero no lo escucho mucho y el segundo que ha nombrado nunca había escuchado hablar de él. Sí, sí, Kruf Kafune, que estaba con los BNMP o algo así, se llamaban, es canario, sí. Ah, sí, trabaja con Lex Luthor, me parece, Lex Luthor, sí, trabaja con Lex Luthor. Sí, a Lex Luthor sí que sé quién es. Sí, pues trabajan ahí en Mecen Entertainment. ¿El inglés es tu idioma principal, tu primer idioma? ¿Qué va? El español es lo que hablas todos los días. El español es lo que hablo todos los días, a todas horas. ¿Y por qué decires cantar en inglés? A ver, esta pregunta me la hacen muchísimos, ¿sabes? O sea, pero a ver, no sé, yo al principio empecé escribiendo en español, no te voy a mentir, empecé escribiendo en español y demás, pero luego cuando llegó, empezó a llegar la era amigos y todo eso, ya fue más o menos como que me iba aprendiendo las letras y todo eso. Y claro, en clase, cuando yo estuve viviendo en Guinea como unos dos, tres años, y en clase, claro, pues cuando, me acuerdo de la canción esta de Big Shot, la de Mas No Hot, cuando lo petó en Guinea y todo el mundo estaba, ya no solo en Guinea, o sea, mundialmente todo el mundo estaba, Mas No Hot, Mas No Hot, ¿me entiendes? Y claro, o sea, de esas canciones y de muchas más, yo me iba aprendiendo las letras, en clase la de Mas No Hot, siempre que había una fiesta y tal y la poníamos, la gente, o sea, yo me la sabía y como la rapeaba siempre y como de mi clase era el que más sabía inglés, ¿sabes? Pues siempre la gente me confiaba y demás de que, hey, no, hey, derreta, no sé qué, Ayman, ven a cantar la canción, no sé qué, y tú me veías ahí cantando, no sé qué, rapeando, como si nada, y pues yo que empecé a ponerme en serio y cuando me fui poniendo en serio lo fui haciendo en inglés por probar, para ver qué tal me quedaba, vi que a la gente le iba gustando, fui mejorando mi inglés y pues así salió. ¿Has vivido alguna vez en Inglaterra? No, es que no he vivido ni he ido, o sea, esas dos son las preguntas más frecuentes que me hacen. Sí, me sorprende mucho que me digas que ni has vivido ni has ido porque tienes un acento inglés, tienes acento inglés. Gracias, me lo dicen mucho, sí, me lo dicen mucho, sí. Muy, 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 muy muy, muy, muy escrita, strongzy, y todo eso, ¿sabes? Sí, sabes, suena muy bien, que digas. Ok, ¿Yes Sir Gunn o Ape Gunn? Yes Sir Gunn, siempre, tío. Siempre Yes Sir Gunn, siempre, siempre. Cuéntanos, ¿cómo? Un saludo para Richie y para Laskin. Oh, Richie y Laskin son de Yes Sir Gunn. Sí, o sea Yes Ergain está compuesto por Richie, Laskin y luego están o sea que somos Richie, Laskin y yo, que somos los artistas y luego tenemos a un par de chavales más que están detrás, tío, que son de la familia de la Yes Ergain ¿Sabes? Pero la Yes Ergain, siempre, siempre Antes de ir más para adelante con las otras preguntas, ¿naciste aquí en IG? No, nací aquí en España Wow, ¿y cómo viniste a quedarte aquí dos años? Tus padres dijeron que mira, antes de que decidas no volver a Guinea, cuatro días más, vete a pasar dos años ahí, ¿o qué? No, yo en verdad yo he nacido aquí, he pasado mi infancia aquí, de hecho al comenzar el instituto fue cuando fui ahí a Guinea fui con mis padres y luego ya pues he vuelto Volví hace como unos, sí, dos años o sea, justamente al año en el que volví fue cuando me puse serio con la música Ah, ¿y en qué parte de IG vivías? ¿en Malabo o en Bata? Vivía en Malabo Cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia viviendo aquí en el trópico? No te vas a mentir, fue dura Sí, a ver, o sea, ¿qué esperas que te diga? O sea, la persona que ha pasado toda su niñez y, bueno, comenzando su adolescencia en España, ¿sabes? O sea, luego le yo, o sea, Guinea ecuatorial ¿Qué es Guinea ecuatorial? Tú me entiendes, ¿sabes? Y claro, o sea, es todo como un poco es adaptarse, sí, pero claro o sea, hay muchas cosas que no te las aprendes de volte y cuando te vienen así, como yo qué sé ¿En qué barrio de Malabo vivías? O sea, yo vivía en San Paco, en Cotrín ¡Qué lejos, tío! Ahí no tenía el tiempo para hacer nada No tenía el tiempo para hacer nada ahí, tío Nada, nada, todo el día en casa todo el día en casa ¿No has conocido muchas cosas así? No mucho, la verdad pero más que nada ya te digo yo porque, a ver, no es que sea yo un niño muy de estar en casa no te va a mentir yo, o sea, yo siempre que pude ir a la calle tío, voy, ya estoy yendo, tío pero, nada, normalmente cuando yo estaba ahí en Guinea pues no es que fuese yo, ¿eh? Además, ya que en Guinea en taxi, tío pues no siempre había dinero para ir en taxi y todo eso No, no, no Lo que pasa es que como vivías ahí en San Paco, tío por Dios si vivieras en Los Ángeles o vivieras en ¿dónde? En algún parte en alguna parte del centro de la ciudad de Languema o Sem igual podías salir de tu casa caminando hacia alguna hacia algún lado de la ciudad pero cuando ya te vas a vivir ahí a San Paco, tío pero, nada alguna vez que otra he ido a la ciudad y eso y he visto algún que otro lugar y demás pero no te voy a decir que haya visitado mucho, mucho Ah, o sea tampoco tuviste ninguna experiencia musical aquí en Guinea No en Guinea no Ah, ¿me vas a decir que ibas a colegio español o a qué colegio ibas aquí? Claret A Claret Guau pero si esto es Malabo, Malabo Malabo, Malabo tío o sea estás ahí en el centro y todo, tío tenías que haber conocido alguna cosa ahí en Claret tío No en Claret o sea a ver tenía a mis compañeros colegas y demás y luego ya pues también tengo tíos que viven ahí en el centro cerca de Claret y demás y a veces cuando iba ahí pues yo que sé alguna vuelta que otra dábamos por ahí pero no sé o sea hay gente que dice que conocer Malabo es tal y hay otra que dice que conocer Malabo es tal entonces por eso no me Ahora dime una cosa ya sé que lo pasaste mal aquí pero cuando te fuiste algo te llevaste ¿no? ¿qué fue eso con lo que te fuiste de aquí? Buah lo que viene siendo el ambiente el ambiente de Malabo de la gente ya no sea ya no es solamente la gente o sea no sé ¿sabes? o sea no sé es que hasta lo he hecho de menos a veces hay veces que pienso sí a veces que veo cosas aquí y digo guau chaval en Guinea sobre todo en estos meses a ver madre mía o sea hay muchas veces que veo cosas aquí y digo buah es que esto de ser en Guinea emularía cien mil veces más tío ¿sabes? tío imagínate el jugo en Torque a quien es Guinea sí, sí tío guau chaval mira más o menos como sería en Guinea así es como hubiese querido que fuese así guau tío es que me lo imagino aquí porque aquí ahora mismo la gente también se está volviendo loca con el Joe tío es en verdad pues no hay drill pero es que la idea principal del vídeo aquí era esto un montón de gente en una plaza donde sea y a grabar se ha dicho lo que pasa es que con las restricciones y eso aquí pues entonces nos tuvimos que calmar un poquito pues dices que no has escuchado ni una canción de drill tienes una una suerte de drill que se titula de lleno Kiko B CHB Kiko B y la semana que viene vamos a publicar una de DJ Patex de Langema Gangster Just a Beat de Dream si de Joe el Langema tío si 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 me gusta me gusta no no ya os pasaré el enlace ahí para que me diga ahí me deis vuestra opinión dale perfecto me has dicho que en Yesure Gang están Richie Blink y The Last King quien hizo el acercamiento de doctor Dr. Gaimard y Apple Game Records quien hizo quien te llegó a Apple Game Records en verdad el primero de la Yesure el primero que estaba en Apple Records era Last King Last King fue o sea la Yesure es el primero que empezó a Apple Records y él nos hizo conocer lo que era Apple Records antes de que Richie Blink y yo entráramos ahí y claro luego ya pues grabamos lo que viene siendo el primer tema que tenemos los tres que es un remix de la canción de Maitre James que la de corazón y claro lo grabamos en el estudio de Apple Records tal no sé qué y luego de allí más o menos ya pues como que más o menos fue la primera toma de contacto ¿sabes? de ahí ya entró Richie Blink y luego ya cuando en 2020 el año pasado pues fue cuando ellos contactaron conmigo y me dijeron que estaban interesados que les gustaba mi música y demás que si quería firmar y ya pues pues yo creo que han dado han estado aceptados con tu contratación ahora vamos a ver cómo se va a desarrollar todo porque esa canción de Who Won't Talk es muy buena y si la mueven muy bien por España vais a ganar notoriedad hacerme caso sí, la verdad es que sí ¿en qué ha cambiado tu carrera desde que has firmado con Apple Game Records? ahora más o menos pues ahora meto español a las canciones ahora le meto un poco de español a las canciones me cuesta ¿sabes? porque a mí básicamente o sea yo antes ya canciones enteras en inglés no me gustaba meterle español porque yo a mí personalmente cuando yo escribía en español no me gusta incluso ahora mismo cuando escribo en español me cuesta porque no me gusta no me gusta como me queda y como suena entonces es como que prefiero no meter pero básicamente lo hago ya más o menos porque para conseguir oyentes aquí en España y para que la gente más o menos vaya haciéndose oído de lo que viene siendo mi música y porque básicamente es lo que pide la gente aquí no pero eso eso te ayuda le añade más versatilidad a tu música y ayuda a que vayas ganando más público ya pero claro a mí ya o sea yo siempre le he dicho a mí me gustaría sacar un tema en inglés y que vete igual que lo hace un tema en español aquí ¿sabes? sin que sea necesidad de que digan ostras este no está en España está en Estados Unidos tu canción está en inglés y es que lo peta no estando yo en España quiero sacar yo un tema en inglés que es como hago yo mi música y me gusta hacerla y que lo pete igual ¿me entiendes? pero no sé eso es un tema de progreso y eso ok ¿y por qué decidiste firmar con una compañía sabiendo que ahora mismo en la era digital y la situación de la industria musical internacional permite que los artistas les sea más fácil ser independientes ¿por qué decides firmar en lugar de ser independiente? más que nada fue porque a ver exactamente fue porque yo ellos contactaron conmigo tuvimos una reunión cuando terminó lo último de la pandemia y todo eso y luego ya pues Patrick o sea Smoke me comentó el proyecto cómo iba a ser tal no sé qué y a mí personalmente me convencía yo lo veía bien ¿sabes? y en verdad de ser que ellos no me hubiesen dicho nada yo tampoco tenía planeado ahí yo qué sé firmar por ninguna discográfica ni nada no yo tenía planeado seguir mi camino como independiente y demás y nada pero al final surgió eso me presentaron el proyecto yo lo vi que estaba bien y demás así que vale ¿sabes? o sea total por probar cosas así expandirse más ¿sabes? o sea conocer gente en la industria y todo eso lo que conlleva el firmar pues no pasa nada dame tu top tu top 3 mundial de artistas top 3 ya sea de cualquier género pero a nivel personal vale ok top 3 vale top 3 número 1 Lil Baby que es mi artista favorito Lil Baby número 2 bueno es que no sé tío yo solo escuchas a Lil Baby no no solo escuchas a Lil Baby ¿sabes? lo que pasa es que Lil Baby es de lo que más me gusta es de lo que más me gusta ¿sabes? es mi rapero favorito que sé que saque lo que saque tarde o temprano me va a acabar gustando la canción eso es lo que pasa tarde o temprano me acaba gustando hay otras canciones de otros artistas que yo que sé que las escucho ahora y no las veo luego las escucho más tarde y sigo sin y me siguen sin gustar pero los que más escucho Lil Baby Travis Scott y número 3 no sé número 3 diría que número 3 no sabría decirte pero Lil Baby Travis Scott son mis dos top ¿qué me estás diciendo? que en tu teléfono no hay ninguna canción en español de otro artista en español de drill en español sí hay de yo que sé tengo yo que sé canciones antiguas en español de estas que te ponen tus padres cuando eres pequeño y demás y por recordar tiempos ¿sabes? por recordar tiempos pues acaban en tu playlist ¿me entiendes? pero así ahora tengo alguna que otra ¿sabes? ajá pero así que yo te diga que aparecen en mis artistas más escuchados ni de coña es que no sabes es que supone que son bien canciones y en las 10 salen alguna le preguntaremos le preguntaremos a Spotify ¿a qué artista escucha? a los artistas que más escucho o sea yo no uso Spotify yo uso Apple Music y a los artistas que más escucho el año pasado que más escuché fue Lil Baby Travis Scott y tercero creo que me salió Pab Smoke wow sí porque si no te va a mentir el año pasado me decía Pab Smoke pero suele variar pero ya te digo yo que esos dos Lil Baby y Travis Scott en el top 2 o sea nunca fallan te lo prometo tu canción favorita de Astroworld canción favorita de Astroworld diría que es Who What conmigo sí Who What y tu canción favorita de ese ese álbum de Potsmo que tiene un título que no sé no sé dónde lo han quitado el de Shoot for the Star Symphony mi canción favorita de ese álbum del álbum del álbum normal es la de Creature con con Sueli y del Deluxe es la de la de Woo Year ok y y y y tu canción favorita de de Woo de Woo mixtape del volumen 2 de Woo la mixtape de Woo volumen 2 ah la de la de Meet the Woo mi canción favorita sí yo diría que es creo que es Invincible si no es Invincible 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 es muy buena es muy buena pero me he venido me acabo de dar cuenta que esa Invincible es muy buena pero me gusta más la de Christopher Walkie hey Christopher Walkie también está bien pero no sé yo creo que entre Invincible y y Shaker entre Invincible y Shaker entre esas dos wow así está haciendo una conversación muy 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 interesante espero que en el futuro en tus próximos proyectos contéis con nuestra plataforma para para llamadas de de promoción ¿no? para entrevistas de promoción no sé que en qué proyectos estáis trabajando ahora mismo yo personalmente estoy enfocado en sacar más singles y luego ya si eso a ver si saco alguna compilación mixtape algún EP o muchas veces a ver hasta mi padre me ha dicho ¿cuándo sacas un álbum? y demás y yo pues en verdad temas de la palabra álbum para mí lo que viene siendo yo ahora se me queda bastante grande ¿sabes? o sea no pienso no tengo pensado sacar un álbum si eso saco algún EP y una mixtape ya vería una mixtape tengo que ver primero cómo van las cosas porque muchas veces o sea voy haciendo cambios en la música y demás y no puedo sacar nada así que esté desordenado nada tiene que estar todo bien sólido ¿sabes? cuando estén todos sólidos cuando ya pues acabas de decir una cosa que me ha dejado un poco sorprendido ¿no? o sea yo trabajo mucho con artistas tenemos un estudio aquí en el que tenemos varios artistas y tal y una de las una chavala dice que su madre no le deja no le deja venir al estudio ¿no? que le tiene dicha ya le ha dicho muchas veces que mira no te quiero buscar en casa y tal y me acabas de decir que wow tu padre te ha preguntado que cuando sacas un álbum me gustaría saber cómo cómo es esa convivencia en tu casa ¿no? cómo convives con tu familia ellos sabían lo que eres un artista a ver en verdad ya te digo yo que lo de saber que soy un artista se enteraron más que de nada por sorpresa ¿sabes? pero porque yo tampoco no se lo había dicho así de primeras porque claro ¿sabes? en todas las casas creo yo cuando dices que quieres ser artista quieres ser tal lo primero que te dice eso no te da de comer tal no sé qué pero luego ya al fin y al cabo con esto por una canción es muy posible ¿sabes? te vas a cualquier sitio yo simplemente fui empezando y tal y luego fue en la comunión de una prima fue cuando dije tú de regalo venga va es que yo canto tal pues yo qué sé si te puedo cantar algo aquí me dijeron ah sí pues perfecto me parece muy bien canté y tal y fue justamente cuando me vieron y cuando se enteraron ya de que definitivamente esto es lo que hago en mi tiempo libre ¿sabes? y luego ya a partir de ahí pues la convivencia pues bien ¿sabes? o sea te gusta saber hey has sacado algo nuevo tal no sé qué y tal y tengo que ir a alguna grabación que va a durar mucho tiempo y tal no sé qué para que no se preocupen siempre tal pues les comento y todo eso cómo ha ido de qué va para qué es y todo eso y nada bien aunque hay veces que sí yo también con los estudios también como que le pongo más simple tú a la música digo como que la balanza no la equilibro bien si me va un peso más más paro no ya me ha dicho ya me dijo ya me dijo tu manager que mejor que la entrevista sea un fin de semana para que no no molestemos a tus estudios ¿no? es lo que me dijo tu manager sí 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 pues nada ha sido una llamada muy 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 interesante espero como ya te he dicho antes que volvamos a tener alguna llamada y que sigamos en contacto todo lo que saquéis en Apple Record todo lo que saques tú doctor Aymar pues contar con gran friend para promocionarlo ¿vale? si tienes algún mensaje que quieres darle a la gente que está viendo esto pues este es el momento simplemente decir que si tienes algún sueño sea lo que sea quieres ser yo que sé quieres ser pintor quieres ser albañil o lo que sea sea lo que sea que te apasione o sea simplemente ves y la gente te dirá no es que esto tan no sé qué tan tú simplemente haz lo que te llena y siempre 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 o sea cuento o sea no te dejes llevar por la gente haz lo que tú quieres hacer y con el tiempo o sea a lo mejor no llegarás a ese sitio al que quieres llegar pero según los pequeños adjetivos que te van marcando durante el camino hasta donde llegues si has llegado ha sido por tu esfuerzo y porque te ha gustado y porque te lo has currado ok pues te agradecemos otra vez por enésima vez y despedimos esto iros a seguirle ahí en su cuenta de Instagram lo estás viendo aquí tú no lo puedes ver pero ellos sí que van a ver ahí tu tu nombre de usuario en Instagram que te vayan a seguir doctor.aymar y-y-s-s-r que supongo que quiere decir yes sir iros a seguir ahí en Instagram seguir en YouTube iros a seguir la cuenta de Apple Grand Record ahí tenéis el último el vídeo de Hugon Talk que ya está en más de 20.000 visualizaciones ya está ok pues nada hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima venga un saludo y un saludo